El futuro que no tiene Ay, mirá, me agarraste justito. Estaba por hacer un pesito para irme. ¿Te preparo uno? No, no, gracias. ¿En serio? Ay, perdona que vine así, pero la verdad es que no me aguantaba más. Tenía que hablar con alguien. ¿Qué pasó? ¿Te acordás de mi famoso atraso? Bueno, tanto como famoso no puedo acordar, sí me acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, no es ni menopausia, ni son nervios. Tiene patitas y manitos. Es un bebé. Ay, un bebé. Ay, qué felicidad, mi amor, te felicito. ¿Pero por qué esa carita? Es que me tomó de sorpresa. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos buscando un hermanito para Camila y nunca pasó nada. Ah, buscaron, 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 hasta que encontraron. Sí, lo que pasa es que yo, yo ya, como no quedaba, me había olvidado de cuidarme. Incluso... Ay, no. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Qué te pasa, Mirta? ¿Qué pasó? No, 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 nada, mía. Se me ocurrió una estupidez que, mía, mejor ni pensar en eso. Ay, no, vos estás muy nerviosa, mi amor. Te preparo un tecito, un tecito de estilo. Bueno, está bien, pero cargadito. Cargadito, bien cargadito. Sí, sí, ya te preparo, Mirta. Vamos, Guido, ponle más ritmo. Dale, más ritmo. Más ritmo, más ritmo, más de una mano y la otra. Más precisión, Guido. Yo creo que hasta a Pedro le pega mejor. ¿Qué querés que te diga? Está hecho un desastre hoy. No, no es de hoy, ¿eh? Siempre está así. Cuando quiere entrenar en serio, entrenaba al orto. Escúchame. ¿Por qué no dejás que los carteles los ponga como él quiera? Si totales las condiciones que está, la pelea se la ganás por afano, Mario. Y una vez que tenés el título, ¿qué te importa Guevara y las estupideces que dice todo lo de él? Ni loco. Pero, Ni loco. Pero, ¿qué comiste? Vos estás en pedo, viejo. ¿Qué querés que haga yo, eh? ¿Por qué le tengo que dar todo lo que quiere Guevara? ¿Por qué tengo que ceder ante los caprichos de él? Si los demás ceden, ¿por qué tengo que ceder yo, eh? Qué sé yo. Para mí, lo de los carteles es un bardo al pedo. No, al pedo un carajo, viejo. Al pedo un carajo. Primero le voy a ganar el cartel. Y después lo voy a cagar trompada arriba del ring. Y lo voy a mandar a un geriátrico. Bueno, bueno, trabajá un poco vos solo. Che, ¿quieres más jugo? Mirá que afané una docena de limones bien jugosote. No, no, no traiga nada. Che, ¿qué? ¿No le entrena más? A veces me parece que estamos perdiendo el tiempo acá. Te he hecho un desastre. Yo no sé lo que le pasa. Tenés más estado vos que él. Tomá. ¿En serio? Hola, Carla. ¿Necesitas algo? No. Vengo a decirte que... que Valentín es tuyo, te lo ganaste y te felicito. ¿Cómo me venís a decir eso? Camila, la verdad que te lo ganaste en buena ley porque... yo hice de todo y no lo pude conseguir, así que más no pude hacer. Mira, lo único que te pido es que lo trates como se lo merece, por lo menos. Perdoname que te diga esto, Carla. Yo entiendo que lo que a vos te pasó fue terrible y que realmente estás muy mal. Pero yo no necesito de tu permiso para hacer o dejar de hacer las cosas, ¿sabés? ¿Quién te dio ese poder? Tranquila, ¿eh? No, no, no. ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? No, estás hablando de Valentín como si fuera una cosa que das y quitás a tu antojo. ¿Qué te pensás? ¿Que Valentín no siente, no decide? No, Carla. Para que sepas, Valentín no quiere saber nada ni con vos ni conmigo. Y además yo ya tengo pareja. Lo vas a comprar, por favor. Valentín es una persona, en serio, no un fifí. Pero ¿sabés qué? Es increíble porque Dios le va a pagar a quien no tiene dientes. Pues siempre te quiso vos, esa cosa tan boluda que no te podés dar cuenta. Ay, Carla, no digas estupideces. ¿Ah, sí? ¿Por qué no lo llamás a ver cómo viene? Bueno, Luisa, la verdad que me tranquilizo mucho hablar con vos. Bueno, me alegro, querida. Acordate de comprar los tomatitos esos que tienen buen gusto. Quédate tranquila, yo sé. Escuchame una cosita, te pido por favor que te tranquilices. Disfrutá, está todo bien. Tenés razón. Muchas gracias. No, está todo bien. Chao, hasta luego. Disfrutá, disfrutá. Ay, ay, ay. Hola. Buen día. ¿Le prepara el cafecito con leche? ¿Cafecito con leche? Vamos, con el calor que hace. Me cago calor. ¿La lechita fría? No, no quiero nada. ¿Con chocolate? ¿Qué querías, Mirta? Porque siempre que viene tiene un problema, así que... Sí, bueno, está preocupada un poquito por Camila, ¿sabés? ¿Qué le pasa a Camila ahora? Y bueno, viste esto que... Primero que se iba a España y ahora que se va a casar... ¿Se va a casar, Camila? Ay, no me digas que metí la pata, que vos no sabías nada. No, no me digas nada. Dale, que duro. Vamos a aguantar, dale. Dale, vamos a aguantar. Oye, ¿en qué quedamos? No, que tranquilo. ¿En qué quedamos? ¿Qué dijiste, Picuín? Que dije que no te hagas el boludo. Pará un poquito, dejame hablar a mí. ¿Qué pasa, Alemán? Eso es lo que queremos saber, Guevara. ¿Qué? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Eh? ¿Qué le hiciste, Clarita? Al naviarro, nada, ¿qué le voy a hacer? Pero nada, malparido, que no le hiciste nada. ¿Y la marca que tiene en el cuello que sos? ¿Qué marca hablar? ¿Qué? ¿Qué marca hablar? Oíme, Guevara. ¿Qué marca hablar? Clarita tiene una marca en el cuello. ¿Qué pasa? La que hiciste ahorcar. ¿Pero por qué le hiciste eso? ¿Yo?